Música 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 No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantarte en mi derrota y brindarte felicidad No me queda más que tu regreso hoy sería una imposibilidad Y eso que no era moza en el tomo de mi alma que un día te quedarás tú conmigo Y aún guarda una ilusión que alimenta del corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue mi amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo denuncie para mí Fue lo más bello Y aún guarda una ilusión que alimenta del corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto sí fue mi amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo denuncie para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello